Y Ketty Valdés, la estafadora. Grandísimas actrices ambas. Además, como ve... Dos sujetos fueron captados mientras pretendían desprender volardos de la nueva ciclovía del oriente de Tuxtla Gutiérrez. Ocurrió por la noche y el video da cuenta de cómo uno de ellos, con un chaleco fluorescente de seguridad, toma el martillo y a dos manos azota contra el primer volardo, ubicado en el boulevard Ángel Albino Corzo y calzada Samuel León Brindis. Un segundo sujeto está parado observando y luego se acerca al volardo para pulsarlo con el pie. Posteriormente, le toma una fotografía. El primer sujeto se va a un segundo volardo a repetir la acción. Luego arremete contra un tercero, se levanta y lo patea. Alerta Chiapas le mostró el comportamiento que ha mostrado la ciudadanía ante la implementación de la ciclovía en el oriente de Tuxtla. Transportistas particulares y motociclistas la han invadido y esto ha ocasionado que a algunos vehículos se les dañe. Rupturas de cárteles y facias saturadas han sido algunas de las consecuencias. También se pudo notar que muchos volardos en apenas menos de 15 días de haber sido colocados ya estaban dañados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.